Ramos ha señalado que conocían el gran talento de Carmen Lozano y tenía muchas esperanzas de que iba a lograr ganar el concurso, por lo que desde el Ayuntamiento se invita a la población sanroqueña a votar por ella. Finalmente lo han conseguido. El Edil quiso felicitarla y animarle en su próximo proyecto que espera que sea el principio de una gran carrera en la televisión. De lo que está seguro Ramos es de que no se olvidará de San Roque, de donde se considera que muchos años ha residido aquí. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois también ha felicitado a la ganadora de Casatalentos e indicado que de nuevo podemos enorgullecernos de una persona sanroqueña. Felicitó a Carmen Lozano por su éxito y también a la Universidad Popular por haber sabido conocer su talento desde hace mucho tiempo. El primer Edil ha apuntado que sus numerosos alumnos lo han podido comprobar reiteradamente y ahora lo podrán hacer los espectadores de toda España. Carmen Lozano es natural de Ronda Málaga aunque reside en San Roque y es monitora de restauración, pintora decorativa y manualidades de la Universidad Popular. Ha impartido clases en Guadiaro, Torreguadiaro y San Roque Ciudad. La monitora fue seleccionada junto a otros ocho candidatos en la categoría restauración de muebles. Al haber sido declarada ganadora podrá contar con un programa propio en el canal de casa, lo que supondrá no solo una importante proyección en toda España, sino también internacionalmente ya que estos espacios se comparten en redes sociales. Carmen Lozano ha hecho un vídeo de agradecimiento a las personas que le han apoyado y en el que no olvida citar ni a David Ramos ni al Ayuntamiento de San Roque. He sido hace muy poquito llamada por el canal de casa y me han dicho que ¡Que soy la ganadora! ¡No me lo puedo creer! ¡Increíble! Porque ahora mismo de verdad, aunque quisiera decir mil cosas, miles, muchísimas, enormes grandes, gracias, abrazos, besos, quiero que todo, 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 pero todo el mundo que ha creído en mí, que ha tenido un, no sé, una pequeña lucida y ha dicho ¡Vamos a votar por ella! Pues yo os lo agradezco de verdad de muchísimo corazón. No sabéis cuán importante es que haya llegado a ganar, porque es que he ganado, no me lo creo, pero tengo que seguir diciéndome que he ganado el concurso, que es un concurso para poder tener mi propio programa de televisión. Y bueno, lo primero es que quiero agradecer públicamente todos los apoyos recibidos por empresas, por el Ayuntamiento de San Roque. David, gracias. Y quiero hacer una mención especial, muy especial. ¿Por qué? Porque sin ella esto no fuera así posible. Zoa Torraldo, mi profesora, ella vive en Santa Oña, y yo quiero mandarle desde aquí un enorme, grandísimo y fuertísimo abrazo, porque de verdad, sin ella esto no fuera así posible. Y gracias a ella, ella descubrió mi luz, esa luz que decía que yo tenía dentro.